El paseo costero funcionará como un punto integrador de la zona que abarca los balnearios de Sangrilá, Lagomar y Solimar. La rambla de Ciudad de la Costa tiene que ser atractiva, amigable con el ambiente que tenemos en Ciudad de la Costa y no ser una vía de escape hacia Montevideo, sino transformarse en paseo. Este es el primer mojón, mercado de pesca, donde los pescadores artesanales van a vender sus productos. Un paseo de 1.100 metros acondicionado para ciclovía y vereda. Y bueno, después seguirá. Fíjense que son 10 kilómetros que están proyectados de rambla. Las obras en ejecución incluyen la construcción del cantero central con nuevas dársenas de desaceleración, repavimentación de la rambla, construcción de ciclovía, vereda, retiro para paradas de ómnibus, nuevos refugios e iluminación. Y verdaderamente está quedando muy lindo. Hoy estamos inaugurando los primeros kilómetros y medio y ya va a seguir la obra desde aquí del centro hacia el Parque de Roosevelt y lo mismo hacia Alpinar. Así que esta es la primera etapa y ya afortunadamente los vecinos la están usando todos los días y disfrutándola porque es un lugar muy bonito. ¿Y para cuándo está prevista la finalización de los tres tramos? Y va a llevar alrededor de tres meses más aproximadamente. Esta obra se marca en el proyecto de drenaje pluvial y vialidad de Ciudad de la Costa y apunta a mejorar la calidad ambiental de la zona. Ciudad de la Costa, Pilar Torrado, Info TN1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!